Se que te molesta, si cae la noche y no te dejamos Pero no te estás, y por eso es que tú y yo peleamos Nos reunimos, con los amantes se volvemos De la cama regresamos, solo a ti ya lo sentimos Evito es la mía, yo soy tuya, yo soy tuya Evito es la mía,' yo soy tuya, yo soy tuya Evito es la mía, yo soy tuya, yo soy tuya Evito es la mía, yo me siento el agua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!